Hola amigos, el día de hoy quiero enseñarles el cambio de suela que le realizamos a estos tenis Nuestro cliente quiso que le cambiáramos la suela porque ya se encontraba desgastada En algunas partes ya estaba rota y pues quiere darles una segunda oportunidad Estos tenis son de colegio, aquí pueden darse cuenta que le instalamos la suela más adecuada Que combinara con el diseño y pues quisimos ofrecerle mucha comodidad para que nuestro cliente se sienta bien Si pueden observar, realizamos el trabajo con una muy buena técnica ofreciendo muy buenos terminados Y dando garantía en su pegue